Nosotros hemos bajado a 110 kilómetros de la ciudad de allá de nuestro cerro, de nuestra montaña para exigir que salga con fuerza de ley la ley del territorio ancestral que fue presentado ante esta legislatura de la provincia de Tucumán el año pasado, el 12 de diciembre, y hasta ahora no fue tratada. Entonces, mientras nosotros habíamos presentado el anteproyecto de ley del territorio ancestral, han sacado con fuerza de ley la ley 9.389, contradictoria a nuestros derechos, a nuestras leyes vigentes sin la consulta libre, previa y informada de nuestras comunidades indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre la ley que usted presentó, el proyecto de ley y la que se sancionó finalmente? Porque ellos han sacado para que seamos desalojados de nuestras propias tierras, porque si hay una usurpación, nosotros somos autónomos y autodeterminación de las comunidades indígenas, tal como lo reza el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 149, capítulo 5 de la provincia de Tucumán, los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT y su ratificatoria a la Argentina, la 24.071, violentan la ley 26.160 y la carpeta técnico-operativa que el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial sacaron la ley 26.160 y cada comunidad indígena de la provincia de Tucumán tiene sus carpetas técnico-operativas donde contacta la posesión tradicional, local y pública de cada comunidad indígena.